Hola, soy Anonymous. Ya me cansé de invadir el internet, ahora vengo a invadir la pista. Ok, ahora, que suene, mi bajo cumbiero. Bailen, bailen, putos, bailen. Bailen, putos, bailen. Bailen, putos, bailen. Bailen, bailen. Porque esta es la fosta y la fija, el que no aplaude le gusta la fija. El que no aplaude le gusta la fija. ¡Ay la viuturra! Ahora las pibas hieren riqui tri, 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 por la cola, en seco, por la cola. Ahora las pibas hieren riquitriquiti, riquitri, por la cola, en seco por la cola El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, 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 meneaíto Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí El que no hace palma es un puto El que no hace palma se deja, se deja El que no hace palma es un puto El que no hace palma se deja, se deja Si, pones, la gurra, yo, te voy a atravesar Si, pones, la gurra, yo, te voy a hacer gritar Porque yo te voy a hacer El conejito, el conejito, el conejito 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 Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba. Si sos casado, sos un pelotudo. Si sos casado, tómate el palo. ¿Ustedes pensaron que yo había muerto? Nada que ver. Me estaba echando un polvo con tu hermana que es más rápida que la de no cuatro mil quinientos. Y vos ochenta pesos, la tenés adentro. Gracias por ver el video.